¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en una emisión más de Por la Banda, hablando de la Liga de Balompié Mexicano, yo soy Carlos y como siempre está aquí reflejado en la pantalla de la computadora, el buen Joro. ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal amigos? Y aquí ya estamos reflejados en un monitor todavía listos y dispuestos para platicar de la Liga del Balompié Mexicano. Bueno Carlos, que ya también ya está en las últimas jornadas, ya lo estoy ahí matando. Me cae, me cae, digo todavía le cuelga un poquito más que a otras ligas, pero sí, ya pasamos medio torneo y pues si quieres te voy platicando de una vez qué onda, qué está sucediendo con la segunda división de la Liga del Balompié Mexicano. Va que va Carlos, cuéntanos qué pasó con la segunda división. Pues todo esto comenzó la jornada número 8 con el encuentro de Lobos Car recibiendo a Borregos de Tezontepec, en donde pues los Lobos Car ganan 4 a 1, ahí golean a estos Borregos. Luego en el siguiente encuentro Tecos Temazcalapa le gana 2 a 0 a Industriales de Tultepec. Y en el último partido el Car de Olaya le gana 2 a 1 al Emperadores FC que les faltó galleta y pues no pudieron con este Car. Como ves, voy comentando también ya de una vez cómo está la tabla de posiciones, porque en primer lugar está el Tecos Temazcalapa con 16 puntos, en segundo Lobos Car con 15 unidades, también con 15 puntos el Car de Olaya, pero está en tercer puesto. En la cuarta posición Borregos de Tezontepec con 10 unidades, en quinto está el Emperadores FC con 7 puntos, en sexto está el Delfines FC con 3 unidades y hasta el final el Industriales de Tultepec con 0 unidades. Y te voy diciendo ya también de una vez, porque ya agarré vuelo, pues cómo van a estar los partidos de la jornada número 9, porque en el primer encuentro el Emperadores FC recibe al Tecos Temazcalapa este próximo día, viernes a las 4 de la tarde, luego el día sábado a las 4 también. Delfines FC recibe al Car de Olaya y el domingo a las 4, el Industriales de Tultepec recibe al Lobos Car y en esta jornada descansan los Borregos de Tezontepec. ¿Cómo ves, Coro? Pues estos Borregos nos los hicieron Barbacoa, iban agarrando buen ritmo y ya volvieron a callear. Pues sí, exactamente, digo, todavía están dentro de los cuatro primeros lugares que son los que pasarían a la liguilla, pero pues sí. La verdad es que sí están en un pequeño bachecito y pues a ver qué sucede. Pues sí, hay que estar al pendiente del equipo a ver qué es lo que pasa y al pendiente, pues bueno, como siempre y cada semana de la liga, ahí de la segunda división, porque pues bueno, también hay buenos encuentros y hay ya equipos que también se están perfilando ya para la liguilla, son constantes. Sí, exactamente, exactamente, y pues como siempre les decimos, si quieren ver los partidos de la segunda división, pues ahí estén al pendiente de las páginas en redes sociales, tanto de los equipos como de la segunda división de la liga de balompié mexicano. Pues ahora sí, vamos a ver qué onda ahí con los resultados de la primera división. ¿Cómo ves, Coro? Va que va, Carlos. Cuéntanos cómo le fue ahí a los equipos de la primera división. Qué pasión, qué pasión. Pues empezamos con un súper resultado, una mega goleada ahí en esta jornada número 7, porque el Chapulineros de Oaxaca se enfrentó a Lefix y me cae que los agarró como chon de mujer de la vida galante. Les ganó 14 a 0 nada más, hijo, ahora sí que quítate que ahí te voy y pues aprovecharon esos chapulineros. Luego en el siguiente encuentro, el Hidalgo FC empató a dos contra el Industriales de Naucalpan. Ahí estos Industriales pues ahí la van llevando poquito a poco. Luego en el partido del Inter, Puerto Escondido contra el Kundavi, pues los de Kundavi ganaron, ganaron ahí por diferencia de un gol, ganaron uno a dos en este encuentro. Y también con el mismo marcador ganó el Toros México, que jugó como visitante, se enfrentó allá en la casa del club Albiazul. Este Albiazul que de plano no está levantando, de plano sí le está pesando el pasar de segunda a primera. Sí, yo creo que sí le está pesando, Carlos, ahora sí no ha dado los resultados esperados. No sé si ya haya descenso, ya no quedé enterado. No sé si lo vayan a regresar a segunda división, Carlos. Pues que yo sepa no hay descenso. A lo mejor en una de esas puede aplicar, pues este, como le hizo el Lobo Oscar de bajarse voluntariamente a segunda. Pues a ver, si no toman la decisión, sí está complicada ahí su situación, no lo han podido levantar. Pues sí, la verdad es que sí está muy complicada la situación ahí con el Albiazul, pero pues, híjole, la verdad está canijo. La verdad yo creo que sí deberían de dar ciertas asesorías a estos equipos que van ascendiendo ahí de los demás clubes de primera, pues para que se manejen mejor y pues puedan conseguir y puedan hacer un mejor papel cuando asciendan los equipos. Sí, yo creo que sí, porque pues si no, no creo que le pase lo primero, que sea al primer equipo que le pase, digo, a final de cuentas ya sabemos todas las historias de éxito de los equipos que van de liga de ascenso o de segundas de divisiones a la primera división, casi siempre les cuesta. Es raro los equipos que pueden mantener el mismo nivel. Se entiende que los gastos ya son otros y que la administración y todo lo que tenga que ver con el equipo es diferente a un equipo de primera división. Bueno, pues también, bueno, si ya tienes la opción y sabes a lo que vas, pues tienes que estar preparado como empresario y como jugador, pues a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Pues sí, exactamente, exactamente, Foro. Pero pues bueno, pues si quieres ya te voy diciendo ahí la tabla de posesiones de los grupos para ver cómo se va moviendo esto. Añeñe, ¿vas? Pues en el grupo número uno está en primer lugar el Nesa FC con 13 puntos, en segundo el Toros México con 11 unidades, en tercera posición está el Hidalgo FC con 8 unidades, en cuarto puesto está el Industriales de Naucalpan con 7 unidades y hasta el final el equipo que estábamos comentando hace un momento el Albiazul no ha podido sumar. Y en el grupo número dos, en primera posición está el Chapulineros de Oaxaca con 14 unidades, en segundo está el Kundavi con 13 puntos, en tercero los Mezcaleros con 10 unidades, y luego en cuarto y quinto, sin un punto sumado, está el Inter y el Éfix. ¡Tanto niño close, Carlos! Pues sí, está Canijo, y pues ahora venos comentando, Jorgo, ¿qué onda ahí para la jornada número ocho de esta primera división? Exactamente, Carlos, pues todo esto empieza ahí el día 12 de abril, en donde los Toros, perdón, el equipo de Nesa FC a las 3 de la tarde recibe al Hidalgo FC, a las 11 de la mañana, el mismo día 12 de abril, Toros México recibe al Industriales de Naucalpan, y a las 4 con 45 también del mismo día 12, el Mezcaleros estará recibiendo al Éfix Soccer Club. Y ya para terminar todo esto, para el día 13, a las 4 de la tarde, Chapulineros recibe al Inter, Carlos, se vendrá otra goleada, y descansa, ahí, pues bueno, le toca buen escenario al Albiazul, bueno, va a tener actividad, y los otros que no tienen actividad tampoco, pues bueno, es el Kundavi. No, pues híjole, ahorita que dices, hay de los Chapulineros contra el Inter, yo creo que puede que se vea otra otra goleada, la verdad, este Inter anda, anda igual que el Éfix, la verdad, está también mal, y pues igual, yo creo que este equipo del Inter también debería de haber hecho lo que hizo el Lobo Oscar, de bajarse de división para andar un poquito más estable. Pues sí, yo creo que le quisieron jugar ahí al vivo, y pues luego, luego se inscribieron ahí a la primera división, pues pasaron, ¿no?, los trámites y demás, entonces sí tuvo que haber, yo creo que pasado por segunda división. Pues sí, exactamente, pero pues en fin, y pues ya se acabó la información de ambas divisiones, y pues damos paso, pues a lo que es la Quiniela Joro, y te voy diciendo cómo quedamos la semana pasada, ahí hubo, hubo un, este, participante, fue de nuevo Guillermo Casanova, ahí que participó, que nos mandó su Quiniela, hizo cinco aciertos, ahí un saludote al buen Memo. Perfecto, sí, un abrazote al buen Memo, que sigue participando, y pues bueno, ya está formiendo, se lo está formiendo, parte de la familia Spurbit. Exactamente, y pues ya de nosotros, pues, por ahora nos ganaste, tú hiciste seis aciertos, y Edwin y yo, nada más, hicimos cinco puntos. I am the champion, my friends. Cálmate tú, Chicken Liddle. Exactamente, Carlos, pues alguna vez tendría que ganar, digo, ya está complicado esto, no creo que les pueda ganar, yo creo que voy a quedar abajo de los dos, de Edwin y de ti, no creo que los pueda superar en puntos, pero pues bueno, siempre que gano me pongo muy feliz, soy como un Xochitl, ahí bailo. Ándale, nomás no andes pegando chicles por todos lados. No Carlos, no, ya no puedo pegar chicles por todos lados, porque ya soy una persona responsable y adulta. Yo pensé que me ibas a decir, es que yo no soy Juan Camanei para mascar chicle, pegar duro y tener viejas de amontón. Exactamente, también qué bueno que lo dices, Carlos, pero si no, no, no soy, no aplico. Está bien, y pues bueno, pues ya vamos a decir qué onda ahí con nuestra quiniela, y pues ahora sí, mandó Edwin su quiniela, y te la voy diciendo rápidamente, ahí para el primer encuentro de Nesa contra el Hidalgo, le puso que gana el Nesa FC para el segundo partido de primera división, Toros México contra Industriales, le puso que gana el Toros México, luego para el tercer partido de Mezcaleros contra EFIX, pues le puso que gana Mezcaleros de Oaxaca, y para el último encuentro de primera división, Chapulineros contra el Inter, le puso que ganan los Chapulineros, y para la segunda división, en el primer encuentro de Emperadores contra el Tecos de Mascalapa, le puso que gana el Tecos, en el siguiente encuentro de Delfines contra el Carveolalla, le puso que gana el Carveolalla, y en el último partido de Industriales de Tultepec contra el Lobos Car, le puso que gana el Lobos Car, ¿cómo ves? Perfecto, ya sé a quién copiarle. Pues yo hice también mi quiniela, y pues coincidentemente también la hice, igual que el buen Edwin, o sea, los mismos también le puse, en primera división le puse que gana el NESA FC, en segunda le puse que gana el Toros México, en el tercer partido le puse que ganan Mezcaleros, y en el cuarto le puse que gana Chapulineros, y en la segunda división también le volví a copiar al buen Edwin, bueno, coincidimos porque cada quien hizo su quiniela, aparte, ahí le puse que gana el Tecos de Mascalapa, el Carveolalla, y el Lobos Car. Oilo, oilo Edwin, oilo, si ya le dio la quiniela, su quiniela, No, pero es que me la mandó el buen Edwin hace un ratito, hace unas dos horas antes de de grabar, y pues yo la hice desde ayer. Perfecto, Carlos, ¿me puedes repetir los últimos dos? porque ya nada más puse te anoté Tecos, en el otro el Car. Ándale, y en el último es el Lobos, Lobos Car. Lobos, perfecto, Carlos, pues vas a decir, yo la hice desde ayer, ¿eh? Ándale. Y también tengo lo mismo, ¿sí? Así, pero yo la hice desde la semana pasada, la neta, ¿eh? O sea, nomás dije, pues, para que no se escuchara tan mal, pero yo ya la hice desde que inició el torneo, ya tengo todos mis quinielas este, de aquí a que acabe. Ay, ajá. Pues va a quedar igual, Carlos, bueno, a ver, déjame analizarla rápidamente, pues sí, Nesa, Toros, en el, sí, pues mezcaleros, no hay pierde, luego chapulineros, pues sí, exactamente, igual, Carlos, y ya en los de segunda división, ahí sí voy a cambiar para que no digan que se las copié, pero pues sí, primero el de Tecos, vámonos, Tecos, con emperadores Tecos, Tecos, en delfines contra el car, va, pues no, si esta cañón, Carlos, va a quedar igual, también car, y en el del industriales contra lobos, pues lobos, son los más fuertes, y ya se va a terminar esto, entonces sí, quedó igual, Carlos, la quise cambiar, pero pues no se pudo. Me cae, pero pues bueno, pues ahí está ya nuestra quiniela, si ustedes, este, quieren participar, pues mándenos también ahí su quiniela en los comentarios, inviten a más personas a que participen, a que vean este contenido de la Liga de Balompié mexicano, y pues ya vámonos despidiendo, Joro, porque esto ya se va a acabar. Va que va, Carlos, me despido, mandándolos abrazote al buen Memo, al buen Edwin, y a toda la gente que nos escucha, y un abrazote también para ti, Carlos, y te veo y los veo cuando nos tengamos que ver, hasta la próxima, bye. y ya se las van a hacer, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue... ¡Por la banda! ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!